Esta semana en Calo 10, las Cumbres de Listos California 2024 reunieron a organizaciones comunitarias y profesionales locales de manejo de emergencias. Su objetivo era aprender herramientas que les ayudarán a desarrollar la resiliencia comunitaria en San Francisco y Sacramento. Durante estas reuniones, los socorristas establecen nuevas relaciones, crean métodos para aumentar la resiliencia y además aprenden sobre las fortalezas y debilidades de sus comunidades. Y septiembre es el mes nacional de la preparación y Calo 10 invita a los californianos a estar preparados para todos los desastres y emergencias. Prepara un kit de emergencia, elabora un plan de emergencia familiar, conoce tu ruta de evacuación e involucra a tu sistema de apoyo, familiares y amigos. Para conocer más de nosotros, visita news.caloies.ca.gov. ¡Gracias!